La comunicación se le pide prestado. Los teléfonos inteligentes, la probabilidad que nos alcance, lo hacemos así, pero con sacrificio y esfuerzo. De años, eso no es de dos días, de tres días, de años. Dificultad de agua, dificultad de luz, dificultad de la TV, de todas las dificultades que se necesitan para vivir uno, por decir, sobrevivir. Cómodamente y dignamente no tenemos esos servicios que nos ayuden. ¿Cuál es su nombre, señora? Heysi Sergina Cujadaso.